¿Qué cree usted que lo impulsó? Definitivamente, al ver la situación, todos trataron de adaptarse a que no se pueda manejar, pero al menos tener ya, eso es el primer lugar, se dice, solo compra hasta el celular y se toma fotografías, prácticamente es una fuente, es una necesidad ya para el ser humano, para tener ya evidencias de todo lo que está pasando. Ah, ok, se dijo varias palabras ahí, clave, gracias. Necesidad, evidencia, ¿verdad? Yo tomaría esas palabras de ahí. ¿Qué más vamos a ver aquí, la señora? ¿Qué más ve usted? No le dijo otra por ahí, porque no la quiero ahorita, dijo algo de los dispositivos. ¿Qué cree usted? ¿Por qué pasó eso? ¿Nos estaban regalando? ¿Cómo será la cosa? No, yo diría que la necesidad, tener una evidencia y la posibilidad económica también de tener un celular, ¿verdad? El abaratamiento, precisamente. La accesibilidad. Ok, accesibilidad, muy bien. Accesibilidad, necesidad, ahorita vamos a ver qué necesidad es la que estamos supliendo ahí. Por este lado, vamos a ver aquí, a mí. ¿Cómo se llama? Melvin Shikai. Ya no es por su nombre, perdón. Melvin Shikai. Dora. ¿Dora? ¿Dora está ahí? Gracias, Dora. ¿Perdón? ¿De dónde decís? Sí, bueno, además de que tal vez lo que llegaron los compañeros, yo pienso que también el hecho de que la tecnología conforme los años y no, digamos, los meses, van cambiando, el hombre ha tenido también la necesidad de ir al mismo ritmo de cambio que la misma tecnología. Entonces, me imagino que en el 2005, pues, no era todavía muy común las tabletas, y quizás sí habían, pero eran tecnología que no todos teníamos acceso a ellas, pero ahorita con el mercado que hay en la tecnología, pues, tú puedes comprar un aparato de esos a un bajo precio.